el ministerio misión divina presenta maná apostólico unos momentos dedicados a regenerar al necesitado enseñando nuevas iluminaciones bíblicas para la victoria en la vida personal todo bajo la unción de la palabra de dios en labios del apóstol del avivamiento mundial el doctor apóstol este momento usted tiene 57 mil 500 almas salvas en su ministerio ya y eso fue cuando yo empecé yo no más andaba de evangelista aquí en la región pues imagínense cuántos salvos no hay ahorita por todo el mundo donde han dado pero me enorgullezco de eso me doy mi taco no hermano nomás somos un instrumento en las manos de que va de los ejércitos sin embargo mi hermano noé noé él predicó qué gracia tremenda de noé verdad que sí incluso mientras dios estaba planeando el juicio todavía estaba alcanzando a los pecadores le estaba dando oportunidad a los pecadores jehová ya estaba planeando el juicio para la tierra para desaparecerla por malignos y pecadores pero cuando les estaba predicando noé es la señal de que les les estaba dando oportunidad todavía qué podemos decir ahorita cómo está la situación cómo está si han diablado el mundo más y más cada día y aún así seguimos predicando la palabra y seguimos predicando la palabra porque estamos dando el mensaje a mí porque el señor está dando oportunidad todavía y yo digo esto hermano porque miren él hubiera o él hubiera podido ver destruido el mundo al instante aunque sin embargo les dio 120 años de vida qué precioso y qué maravilloso es nuestro dios y hablamos de amor de que dios no tiene amor señor reprenda satanás y a todas sus huestes malignas incluyendo humanos satánicos hay que entender con mucha comprensión que somos portadores de dios en este día que estamos viviendo el doctor lucas en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 8 lucas en hechos 1 8 otra vez lucas también hoy hechos 1 8 lucas porque escribió lucas hechos 1 8 que dice que dice dice más recibiréis la virtud del espíritu santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en jerusalén en toda judea y en samaria y hasta lo último de la tierra entonces yo podría preguntar a todos mis hermanos que me están escuchando especialmente los de misión divina que son mi familia sí por qué razón no salimos evangelizar por qué razón no hacemos más obra por qué razón no salimos por las calles como locos por qué por qué muchas muchas veces podemos decir porque no ha bajado la virtud del espíritu santo sobre nosotros el bautismo del espíritu santo porque misión divina es pentecostés no es no es otra de otra de otra denominación denominación y yo reto y ordeno todos mis ministros que en sus mensajes hablen del bautismo del espíritu santo alabia Dios si puede por ejemplo si vemos también del evangelio según san mateo capítulo 28 versículo 20 repito mateo 28 20 amén mateo 28 20 dice fíjense dice el 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Cristo está con nosotros no está muerto pero él mandó que habláramos la mayoría de nosotros no estamos hablando muy apenas vamos a la iglesia para escuchar los que van a hablar que triste es el cuadro de la iglesia contemporánea también lo podemos ver del evangelio según san marcos capítulo 16 versículo 15 san marcos 16 15 otra vez san marcos 16 15 y el 15 dice y les dijo y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura amén fíjense lo que ordenó el señor personalmente como hombre de Dios escogido por Dios para llevar el aislamiento a todo el mundo me gozo de que yo he obedecido este mandato porque he andado en el en el continente americano continente africano continente europeo continente de asiático por decirlo así en el mundo y me enorgullezco no no y quiero más y por eso quiero que el señor ponga su mano sobre mi y me sane 100% de la embolia que me dio para poder seguir viajando yendo por todas partes sabes por qué porque nuestro deber ante el señor es estar seguro de que cumplimos con nuestro deber ante el señor no ante el pastor no ante el apóstol no ante no ante el señor debemos ir y contar no se nos garantiza ningún resultado solo se nos ordena que lo hagamos hermano y cuando usted fue a a a áfrica cuántos fueron salvos no sé lo que sé es que obedecí prediqué cuántos fueron salvos hermano allá en las amazonas no sé pero lo que sé es que que obedecí prediqué estás oyendo así pienso yo entonces noé en el arca podía descansar con la seguridad de que había hecho lo que Dios le había mandado a hacer ahora nosotros estamos viviendo en este mundo aquí estamos ahorita en badville texas en méxico en matamoros amén aquí estamos y podemos estar descansando nosotros en que hemos obedecido lo que el señor dijo que hiciéramos porque mire el corazón del cristiano gana descanso cumpliendo el mandato de Dios por eso por eso hasta cierto punto cristianos medios cristinos por eso no tienen descanso del alma porque no están obedeciendo a la gran comisión y podemos decir que satanás satanás está saliendo con la suya y está ganando en el mundo porque es el dios del mundo no 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 satanás no es nadie satanás es un diosecillo que ni en cuenta no oyes no no mira déjame decirte esto por ejemplo yo voy a dar nomás dos o tres noticias de bendición hoy este día se acaba de instituir una ley en el congreso de nuestro estado de texas donde se va a ordenar en las escuelas que se enseñen los diez mandamientos pueden decir a ver o no a ver escúcheme bien los líderes judíos de la nación de la nación de israel acaban de declarar que todas las acusaciones que están haciendo en contra del expresidente trump de los estados unidos son mentiras de satanás que están levantando para que todos crean la mentira eso dijeron los judíos de israel gloria a dios mi hermano lo bendigo en el nombre del señor y quiero concluir con esto estos son los últimos días mire a su alrededor cualquiera puede ver que está que está pasando cualquiera puede ver que viene algo tremendo algo horrible en el horizonte yo estoy agradecido de haber sido salvado porque nunca tendré que enfrentar la tribulación y el juicio y el infierno pero hoy mi hermano hoy hay un mundo perdido a nuestro alrededor que necesita saber acerca de la salvación a través de jesucristo yo les pregunto hermanos esta noche a la luz del hecho de que de que estos son los últimos días están haciendo todo lo que el maestro desordenó que hicieran han obedecido la palabra del señor han obedecido la gran comisión con todo lo que está sucediendo quiero hacer ese llamamiento muy importante primero que todo quiero hacer ese llamamiento muy especial y que no es para todos sino simplemente para los que sintieron en su corazón las caricias del altísimo y ansían con máxima profundidad una vez más caminar de la mano del señor y obedecer así como obedeció Noé y su familia que fueron salvos de la destrucción total del mundo te pido en este momento que cierres tus ojos y hagas la siguiente declaración de salvación pero sin sin titubear hermano porque si no es mejor que ignórame mejor y apaga todo y vete vete a hacer lo que lo que haces sí pero si quieres repite conmigo Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar en estos momentos me acerco a ti completamente arrepentido de mi triste vida y de mi vida infectada por la maldad te pido perdón con todas las fuerzas de mi corazón y de mi alma te recibo mi señor Jesús en esta noche en lo más profundo de mi corazón y decreto que desde este momento en adelante señor soy propiedad tuya espiritual te pido también con todo mi corazón señor como dijo tu siervo yo no quiero ser ignorante y tener discernimiento señor y como dijo tu siervo que es por causa de que no hay no hay el Espíritu Santo en mí yo quiero el Espíritu Santo señor bautízame aquí donde estoy ahorita yo no creo que tú puedes hacerlo a través de estas ondas radiales y de televisión y de internet y declaro con 100% de seguridad que desde este momento en adelante no soy propiedad de Satanás y no soy de este mundo sino que soy de Jesús de Nazaret soy santo y apartado para Dios amén mi hermano en este momento te quiero recordar que te amamos con todo el corazón y te esperamos con nuestros brazos abiertos para que te goces con nosotros para que para que lleves también tu testimonio de algo que Dios hizo en ti a nuestra iglesia y te damos unos 2-3 minutos para que hables puedes ir a misión divina central en el 827 East East Street Bradley Texas en el centro de Bradley a dos cuadras de la de la corte federal también puedes visitarnos en la página de internet www.misiondivina.com y ahí vas a poder ver miles y miles de milagros y maravillas que Dios ha hecho a través de todo el mundo donde nos ha llevado por más de casi 43 años o más también te invito a que aquí en Facebook tú puedes hacerte miembro de misión divina miembro de internet de misión divina para que de esa manera estés contando mis enseñanzas y decirte donde vamos a estar muy pronto y para orar por ti por tus necesidades y cuantos en Facebook Gloria al Señor y puedes visitarnos también en YouTube la página de YouTube solamente pon Apóstol Genovevo Izaguirre o Genovevo Izaguirre o también Misión Divina Iglesia Misión Divina de tal IMDC Support y entonces vas a ver miles y miles de milagros y maravillas que Dios ha hecho en todo el mundo donde nos ha llevado Gloria al Señor mi hermano escúchame bien también te invitamos a que seas parte y te inscribas en el ejército de David y mira el ejército de David es nuestro comité del ministerio que cuenta con más de 7000 personas o más miembros guerreros de oración que están reportando muchos milagros y maravillas que están sucediendo cuando ellos llaman y mandan mensaje por Messenger en cuanto puedes apuntarte o puedes llamar por teléfono a la directora la generala del ejército de David Brenda Duff Izaguirre al teléfono 956 576 2098 o también manda mensaje por Messenger a Facebook a Brenda Duff Izaguirre o a mí también te puedes inscribir en el ejército de David mi amado hermano que el Señor de gloria te bendiga de una manera especial y te veo en otra ocasión también dicen amén que Dios de gloria les bendiga espero que hayan recibido bendición por la enseñanza que el Señor me dio que preparé este mismo día amén y todavía siento la unción poderosa de Dios y recuerden nos esperamos no se queden pueden adaptar mañana gloria al Señor y el domingo tremendo también amén y el primer más en ti a mi momento mío y y de multitudes que brinden a Cristo por todas las calles se escucha el clamón siendo de miles con quien sale su nombre piden su vida ante nuestro Dios son la cruz en el trono hay tu vida en la casualidad son los mismos que nunca los sonó en la cruz y en su vida la cual está ah son la cruz en el trono conexión Gracias por ver el video.